Los dragones chinos, al ritmo de tambores y platillos, llegaron hasta el Hospital Nacional de Niños para repartir alegría a los pequeños y el personal que los atiende. Como desde hace tres años, el Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica organizó su tradicional entrega de juguetes para los pacientes hospitalizados. El proyecto nació hace tres años y con una campaña de recolección de regalos donde hacemos toda la divulgación, empezamos la campaña siempre a inicios de noviembre hasta que se hace la actividad y bueno, la recolección se realiza gracias a la colaboración del Grupo Lichín, del Templo Shaolin y de otras unidades de la Universidad de Costa Rica que nos colaboran además de los estudiantes del Instituto Confucio. El propósito del Instituto Confucio de la UCR, además de enseñar el idioma chino y difundir la cultura es promover la acción social, por lo que cada fin de año organiza la recolecta y entrega de regalos. En la actividad también participan la Embajada de la República Popular de China y el Grupo Lichín. Este año, gracias al aporte conjunto, se entregaron alrededor de 450 regalos. Bueno, nosotros empezamos por ahí de principios de noviembre ya, contactando algunas empresas, algunos amigos, clientes de la oficina, amigos de la familia, mi familia. La empresa es una empresa básicamente familiar, entonces la familia juega siempre un papel muy importante en la campaña. Con bailes, cuentacuentos y dragones, el Instituto Confucio hizo entrega de los regalos a los pacientes del Hospital Nacional de Niños. Recordemos que si la hospitalización de un menor es dura en cualquier época del año, en la época de Navidad es muchísimo más. Y darles un poquito de alegría con esos regalos, que grupos voluntarios a través del Grupo Lichín han podido traernos hoy, traerles esperanza, traerles amor en un momento de desesperanza y dolor. Este año, el Instituto Confucio organizó también un taller de dibujo y de chino para compartir con los pacientes. Los regalos se entregaron de forma simbólica a las autoridades del hospital y se les darán este 24 de diciembre a los niños y las niñas hospitalizados, para que, como cualquier pequeño, no pierdan la ilusión de recibir y estrenar un juguete en esta Navidad.